¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video voy a mencionar 10 problemas comunes que las Volkswagen Turek de la segunda generación son propensas a tener. Número 1. El calentador de líquido que se añade al escape en motores diesel en algunos modelos 2010 al 2016 suele variarse prematuramente. Número 2. La bomba de agua en algunos motores 3.6 litros de 6 cilindros está propensa a causar fugas de anticongelante a bajo kilometraje. Número 3. Los elementos térmicos en los asientos delanteros de algunos de estos vehículos están propensos a dejar de funcionar al transcurso del tiempo y necesitan ser reemplazados. Número 4. El hule que soporta el valero central de la flecha cardán suele agrietarse y romperse al transcurso del tiempo causando que la flecha cardán vibre. Número 5. La válvula EGR en algunos motores diesel de 3 litros está propensa a fallar y en ocasiones cuando esta válvula falla causa que el motor entre en modo de emergencia y pierda potencia. Número 6. El motor del ventilador de la calefacción y aire acondicionado en algunos modelos 2010 al 2015 suele variarse prematuramente. Número 7. El sistema de navegación e infoentretenimiento en algunos de estos vehículos está propenso a reiniciarse constantemente y en ocasiones se borran todas las estaciones de radio grabadas en la memoria. Número 8. Los sensores que miden la presión de aire en las llantas suelen fallar al transcurso del tiempo causando que la luz que indica que están fallando se ilumine en el tablero. Número 9. El alternador en algunos de estos vehículos deja de suministrar carga eléctrica entre 150 y 200 mil kilómetros. Número 10. Los sensores traseros del sistema de freno antibloqueo, también conocido como ABS, están propensos a fallar después de los 100 mil kilómetros causando que la luz ABS se ilumine en el tablero. Ahí lo tienen amigos. Esos son 10 problemas comunes que las Volkswagen Touareg de la segunda generación están propensas a tener. Hasta la próxima.